Continuamos, continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, doña Consuelo, aquí en cabina no hay nadie. ¿Qué tiene usted por allá? Aquí están Pedro Jiménez, Aníbal Herrera, César Cabrera. Te debe llegar nuestro queridísimo. Ah, veo a mi hermano Aníbal Herrera. Saludos, patrón. Hermano. A mi jefe Pedro Jiménez. Y César Cabrera, doña. ¿Está durmiendo? ¿Se levantó ya? No, no, no. Anda aquí, no. Ángel, darte tranquilo. Ángel, ángel. Ángel, tú no duermes. César, César tiene, César tiene que, César tiene una tarea hoy. Así que, que despierta, que se va a ir. ¿Dónde tú estás, en Santiago? ¿Dónde tú estás? En Montecristi. Ángel, ¿dónde tú estás, en Montecristi? Ángel, ¿dónde tú estás? ¿Dónde se parece esto? Esto parece algún escenario de risor, de confort, de... No, tú pediste que te dejaran a Virgilio al lado tuyo para tú manejarlo. Y te lo dejamos. Ah, no te quédate, te fue de la mano. Es mentira, Virgilio. Virgilio, un abrazo. Vamos, vamos. Buenas tardes a todos. Un beso ahí a Virgilio. Gracias, doña. Igual para todos. Gracias, doña. Gracias, que debe estar llegando. Adelante, Pedro Jiménez. Gracias, doña Consuelo. Gracias, Aníbal Herrera, César Cabrera, don Ángel Acosta y Virgilio Feli. Todo nuestro público que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales y de los canales que se suman a esta teleaudiencia. Bueno, yo tengo dos temas breves. No puedo dejar de referirme al evento noticioso del fin de semana. La operación Coral, la operación que el Ministerio Público, pues, puso en mano de un pequeñito grupo de periodistas para que sirvieran la información y dieran el palo noticioso y se, bueno, alzaran con ese bombo de ser los que más fuentes manejan para dar palo. Yo conozco al general Cáceres Silvestre. Yo no voy a defenderlo. No lo voy a hacer porque ni siquiera sé de qué es realmente que se le acusa. Estoy esperando. Hay mucha especulación en el medio. El Ministerio Público de Camacho dice una cosa. El Ministerio Público de Jenny dice otra. El Ministerio Público de Doña Miriam dice otra cosa. Entonces yo prefiero esperar que se le formulen los cargos para entonces uno poder fijar una posición. Nosotros hemos dicho del primer día que el Ministerio Público más que expedientes y no me refiero a este Ministerio Público, que es el mismo del pasado. Es bueno que la gente sepa. No es el Ministerio Público independiente que llegó ayer con Doña Miriam. No, señor. Es el mismo Ministerio Público que tiene más de 15 años formulando expedientes políticos, no políticos, sociedad, no sociedad. ¿Y por qué tú dices eso? Porque las cabezas... Pero Doña es el Ministerio Público que formó Leónel Fernández y el PLD. ¿Con de carrera, Doña? Ese es el Ministerio Público que formó Radamés Jiménez Pérez. Ah, pero hoy es que yo... Que fue quien trajo a Jenny Berenice de Santiago a la capital. Así es, así es. Ay, sí. Ay, que tenía el pelo larguísimo cuando llegó. Sí, claro que sí. Ay, sí, una muchacha jovencita. Es el mismito Ministerio Público. Larguísimo el pelo. Ay, yo nada más me acuerdo de eso. Ese Ministerio Público que nosotros cuestionamos. Es el mismo que estaba en Odebrecht, que preparó el expediente. Ay, el mismo al que la hoy procuradora le dijo, ese caso no prospera, no hay mérito, se va a caer. Ah, pero entonces por esto es que este general sí, pero otro no. Exacto. Entonces... Ay, no, más pregunta, magistrado. Sigue. No es un Ministerio Público que llegó ayer, ¿no? Es un Ministerio Público que tiene bastante experiencia ya en los manejos judiciales, porque como bien señala Aníbal, es un Ministerio Público que se ha creado dentro de la carrera del Ministerio Público. Y ellos mismos fueron los que levantaron las pruebas que hoy se están cayendo en el caso de la corrupción Odebrecht. Ellos mismos. Entonces, yo... Ese mismito. Yo no voy... Por eso usted ve que Camacho... No, que cada cual se defienda. Habilidad. No, no, que uno no puede. ¿Y por qué yo digo no voy a defender al Cáceres? Se defiende a cada cual y que cada cual saque su... Aquí están los míos, aquí están los tuyos. Claro, tendrá cada partido que saliera a defender. No, y que lo saque el Ministerio Público, porque sería bueno que el Ministerio Público lo sacara. O sea, lo que nosotros estamos diciendo... ¿Qué es lo que el Ministerio Público tiene? Por ejemplo... Exacto. Perdón. Pedro, escúchame que te interrumpa. No, no, adelante. Porque como yo hablé de eso... Y atención a una persona, a la persona que llamó. Nosotros no estamos diciendo de que no investiguen a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo que comiencen por mí. Claro. Ok. Lo que yo estoy diciendo, usted, señor, es el debido proceso. Tanto que se dice el debido proceso. Usted sabe cuál es el debido proceso. Que el Ministerio Público recibe, supongamos, una denuncia y el Ministerio Público se pone en movimiento para ver procesar esa denuncia. Que el Ministerio Público, un periodista, hace una investigación y la publica. Y el Ministerio Público va y dice, esta investigación y la procesa. Y entonces dice, déjame ver qué es lo que dice ese. Lo que no es lo que están haciendo. De mi punto de vista. ¿Y saben lo que están haciendo? Que el Ministerio Público le da la información al periodista o al periodisto. Entonces, ellos hacen con eso un programa. Y entonces el Ministerio Público dice, porque en el programa de fulano o de fulano, se dijo, y nosotros vamos a investigar. No me cojan de pendeja. Son ustedes en el Ministerio Público que están suministrando los datos de las informaciones a los periodistas. Que a ustedes les da la gana. Al canchanchanismo de ustedes. ¿Ok? Ok. Y así no. Así no. Lo que pasa con la doña Consuelo es que ahora cambió la modalidad. No somos pendejos. Ante la investigación era secreta por parte del Ministerio Público. Entonces ahora, para condicionar a la opinión pública y a una gran parte de la sociedad. Está en el palo noticioso en el programa, pero ya de lo que usted acaba de decir, que ellos tienen el expediente que se le ha facilitado. Desde el Ministerio Público. Ya esta gente llega condenada. Exacto. Como hacía Moro. Ante el Tribunal de la Opinión Pública. De la Opinión Pública. Ya como hacía Moro. Y de las redes sociales. Exacto. Como hacía el juez Moro en Brasil. Que le decía a los fiscales, el juez Moro, pregunten esto, saquen este documento, busquen aquello, díganle a Lula. Y entonces venían los fiscales y trabajaban lo que Moro, el juez Moro, le decía. Así es. Y ahí está el juez Moro jodido. Y le digo a este Ministerio Público, tengan cuidado. Tengan cuidado con la forma que lo van haciendo. Sobre todo a la magistrada Miriam Germán. Tengan cuidado. Sobre todo a ella. Porque si hay una, si hay alguien que tú pudieras decir que es independiente o apartidista, es Miriam Germán. Los demás, mira, yo no meto la mano en el fuego. Ese es el Ministerio Público, político partidario. Ese Ministerio Público que está ahí. Con la excepción de la magistrada Miriam Germán. Yo le tengo mucho respeto. Nadie se iba a imaginar que la vaina se le iban a golpear. Se le iban a ir para atrás. Así mismo. Se le ha golpeado. Que ahora el que está siendo juzgado es Moro. Claro. Adelante, Pedro. Eso fue lo que dijimos. Ahora, al que haya que revisar, que los revisen. No, que revisen a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Ahora, respetando el debido proceso. Ok. Y que eso es todo lo que hemos dicho. Ok. Con lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es que se estén y se siga destruyendo reputación. Es que ese es el gran problema. Difama que algo queda. Que algo queda. Claro. Mira con los encartados de Odebrecht. ¿Qué ha pasado? Ese proceso va a naufragar. Están naufragando. Pero cuando eso pase, el lastre que le queda a esos imputados. Pero tú sabes la angustia. ¿Quién rezarse ese daño? Son años de angustia. Esos encargados de Odebrecht. A un proceso. Coño. Y que para decirle a un André Bautista que de dónde sacó el cuarto. Coño. Que cuando él era millonario. Que era millonario. La vida entera. ¿Y quién indemniza eso? ¿Quién paga ese daño? Ese daño no se repara nunca. Eso es como la leche que después que usted la derrama, olvídese de eso. Dime, Pedro. Entonces, yo decía, retomando, que no voy a defender al general Cáceres. Cáceres, aunque siempre lo vi como una persona correcta, una persona muy decente, una persona sencilla y humilde. Así es. Yo recibí siempre del mayor general Cáceres Silvestre, el mejor de los tratos. Cuando digo el mejor, es el mejor. No había un lugar donde estuviera el general que yo estuviera cerca, que él no fuera a saludarme. Y yo, esos son gestos que cuando la gente que ha detentado tanto poder y lo detenta, uno lo agradece. Siempre era un trato exquisito. Y hoy verlo ahí en ese banquillo de los acusados me apena, me apena. Voy a esperar que... Bueno, pero puede ser una clarinada para investigar a todo el generalato dominicano. Claro, ojalá y sea... Puede ser la puerta de investigar a todos los generales de la República Dominicana y sus fortunas. Ojalá. Hay muchos generales que son, que han construido pequeños patrimonios sobre la base del ahorro, pero hay otros que no hay manera de que... Hay otros que no soportan un arqueo, ¿eh? No hay manera. Es más, la auditoría visual... Para que estemos claros. La auditoría visual los condena. Entonces, el general Cáceres y el grupo que le acompaña en este proceso acusatorio que tiene el Ministerio Público contra él, ya tendrán la manera de presentar sus argumentos. Entonces, cuando ya haya una acusación formal contra el Ministerio Público, yo voy a fijar mi posición. Mientras tanto, solo le voy a decir, porque yo soy amigo de los amigos en las buenas y en las malas. Soy más amigo. Recuerdo que fui a donde el general Cáceres, tres meses antes, ya el PLD tenía el candidato, no habíamos ido a las elecciones, pero ya Danilo no iba a ser presidente. Ya se sabía que Cáceres se iba con el general, con Danilo, a cuidarlo, como es costumbre, cuando un presidente abandona el poder. Y fui y pedí una cita y de hoy para mañana el general me recibió. Y le, general, yo no vine a pedirle ningún favor, ni que me ascienda nadie, ni que me ayude. Yo simplemente vine a decirle que en tres meses usted ya no tendrá todo el poder que usted tiene y mucha gente que usted le ha hecho favores quizá ni le levantaría el teléfono cuando usted le llame. Entonces, yo vengo a decirle que cuando eso ocurra, yo estaré ahí y yo seré su amigo porque yo soy más amigo de la gente cuando sale de la posición que cuando está, porque cuando está no me necesita cuando sale. Y hoy le reitero a Cáceres y a su familia, que no la conozco, lo conozco a él, conozco al general de los Santos Viola, que trabaja con él, que en lo que yo pueda, que no afecte mi credibilidad, porque si es culpable, bueno, los jueces decidirán eso y yo no puedo hacer nada. Pero mi solidaridad la tienen desde ya y desde siempre. Entonces, paso. Muy decente, Pedro, de tu parte. Entiendes, porque yo no voy a hacer nada. Dice Jean Paul Sartre, tu juicio te juzga y te define. Así es. Tu juicio te juzga y te define. Gracias, Pedro. Adelante. Entonces, mire, señores, el tema más que más me llama la atención en este momento es el tema del impuesto sobre las rentas. Ustedes recordarán que en medio de la pandemia, el gobierno del presidente Danilo Medina, después lo continuó el gobierno del presidente Luis Abinader, eliminaron los anticipos que nos quejábamos tanto de que teníamos que salir a veces. Pero eliminarlo, que no lo pagáramos en fecha. Vaya que voy. Era que desapareciera este impuesto y ver cómo se establecía un mecanismo fiscal para que las micro, pequeñas y medianas empresas pudieran pagar el impuesto sobre la renta con una menor carga y con un menor impacto hacia las actividades que realiza. A veces por el mismo tema de que las micro, pequeñas empresas no tienen una contabilidad organizada que le permita guardar facturita por facturita. Y para el gobierno, todo lo que a usted le entra, que usted no gaste, es ganancia. Y cuando llega el final de año, como ocurre en el mes de marzo, usted tiene que pagar el 28% del impuesto sobre la renta. Ahora mismo hay una situación grave. Como no fuimos abonándole a ese anticipo y seguíamos abiertos, el gobierno fue solidario con las empresas pequeñas, las que suplían el desayuno, las que suplían publicidad, las que suplían bienes y servicios, lograron mantenerse en medio de la pandemia, aunque no con el mismo nivel de facturación, pero se facturaba. Pero el impacto cuando llegaba al final era menor porque tú ibas avanzando con el doloroso anticipo. ¿Qué pasa hoy? Hoy. Hoy estamos a 26 del mes de abril. El 30 hay que pagar el impuesto sobre la renta, que no es más que las ganancias de todo el año fiscal anterior que usted obtuvo como beneficio en sus actividades empresariales, como persona física o de la forma que sea. Ahora el gran problema, doña Consuelo, es que todo ese dinero se juntó y la gente estaba con la expectativa de que iba a haber algún tipo de facilidad de parte del gobierno cuando llegara el momento de pagar el impuesto sobre la renta. Nada que ver. Hoy los que tenemos, porque todos tenemos una pyme con los programas de televisión y las actividades comerciales que realizamos, tenemos un gran dolor de cabeza y hay que tenemos que pagar ese impuesto uno encima del otro. Y si era difícil recolectar 100 mil pesos, imagínese usted cuando le dan el tallazo de un millón. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que montones de radioescucha me han hecho en el día de hoy. Pedro, tú tienes que hablar, el presidente tiene que buscar algún tipo de mecanismo, alguna flexibilización con este impuesto, porque tendríamos que ir a la banca informal a buscar dinero prestado para pagarle al gobierno. Entonces, si tengo que ir a la banca informal, porque la banca formal, ustedes saben todos los periquitos que le pone al que no está organizado para prestarle, y por eso cuando dan esos encajes legales y esa facilidad de un pequeño grupo es que la acapara, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de acceso para ser beneficiado con esas facilidades, valga la redundancia, que del gobierno deprétamos blandos. Hoy, si el gobierno no da una amnistía, si el gobierno no es onera un 50%, si el gobierno no busca un mecanismo de prorrogar a dos años, a tres años, ese año fiscal 2019, aquí, doña Consuelo, Aníbal, César, Ángela Costa, país, más del 70% de las micro y pequeñas empresas quedará fuera de funcionamiento. ¿Y por qué quedará fuera de funcionamiento? Porque si usted vendió 10 millones de pesos y a usted le toca pagar de impuestos sobre la renta, digamos que usted se ganó cuatro, usted tiene que pagar 800 mil pesos de impuestos sobre la renta, ¿de dónde lo va a sacar? ¿Dónde lo va a conseguir? Y si usted tiene, además del pago de alquiler del local donde tiene su negocio, la energía eléctrica, la TCS, la empleomanía, usted tiene que pagar un préstamo. Además de los otros préstamos que ya usted tiene para mantener aperturado ese negocio, ¿usted cree que usted va a sobrevivir? Es imposible la sobrevivencia. Entonces al gobierno no le conviene que esos empleos que se generan a través de la micro, pequeña y mediana empresa se vayan a las calles porque la presión social es al superior gobierno que le va a caer. Entonces yo propongo, formalmente lo propongo, propongo al gobierno central que a las pequeñas, micro y medianas empresas se le busque un bajadero con el pago del impuesto sobre la renta. Porque créanme, y me incluyo, nadie calculó que dejar de pagar el anticipo iba a ser peor que estando pagándolo regularmente como lo hacíamos. Porque ahora no tenemos nada de avance, nada de abono. Y el golpe será letal porque si usted no paga, entonces usted no puede suplirle nada al gobierno porque su compañía está automáticamente bloqueada. En la DGI no podrá emitirle una certificación y automáticamente eso pasa a la Dirección General de Compras y Contrataciones y usted prácticamente como persona jurídica con esa actividad económica no existe. Luis Abinader, el señor Luis, ¿cómo se llama Aníbal? El director de impuestos internos. Luis Valdés. Luis Valdés. Don Luis Valdés. Busquen un mecanismo porque cuando tú financias, Aníbal, cuando tú vas a impuestos internos, ¿se llama el impuesto interno? Luis Valdés. Luis Valdés. Don Luis Valdés, concedan una entrevista para que hablemos de esto. Para que hablemos de esto. Es verdad. Esto es terrible, no lo hemos analizado. Mira, tú me lo estás diciendo a mí. Mire, prepárense, que ahorita estamos bloqueados todos. Y nosotros solo de lo que pagamos los impuestos. Nosotros pagamos los impuestos. Bueno, disculpe, disculpe. Pero el lío es que no hay un peso para pagar ese impuesto sobre la renta. Y si tenemos que financiarlo, porque la DGI te cobra cuando te hace seis meses de prórroga, te cobra impuesto más caro que tú ir al banco. Entonces el gobierno del presidente Abinader tiene que entender que no dejamos de pagar lo que quisimos. No, fue que había una pandemia que nos limitó a comer. Pedro, hermano. Que nos acomoden. Hay que pagarlo. Pedro, hermano. Yo estoy de acuerdo. Pedro, un momentico. Ahora, un momentico. Una prórroga de dos años no le cae mal para pagar ese impuesto. Pedro, hermano. Don Luis estuvo aquí solamente para esto. Buenas tardes a todos. Adelante. Don Luis estuvo aquí hace unos 45 días y nos dio una entrevista en este programa y hablamos con Don Luis Valdés aproximadamente por media hora. Claro que sí. Pero que no. Hablamos de este tema en específico, Virgilio, ahora. No fui yo que dije que quería la entrevista, Virgilio. No, no, no. No le diga a usted, doña. Yo sé que fue Don Pedro. No se preocupe. Lo que pasa es que estoy diciendo en honor a reconocer que Don Luis muy amablemente nos dio una entrevista. Claro, lo que pasa es que el país necesita que él hable, que se le busque, que él hable. Y entonces nosotros sabemos que el gobierno necesita dinero. Claro que sí. El gobierno necesita dinero porque tiene... No, no, tiene muchos compromisos. El presidente Abinader vino con la preocupación de la deuda. Oye, nosotros que estamos cogiendo prestado, le dice Guillermo Carán, por cierto, en un artículo. Dice, pero bueno, entonces nosotros, la deuda, la deuda, la deuda, y nosotros estamos hasta aquí. Todos tenemos deuda. No, no, yo digo nosotros como país. Exacto. Pero sabemos el gobierno necesita dinero para enfrentar todo lo que tiene encima. Ahora, que nos acomoden. Que nos ayuden. Que nos ayuden a cumplir. Exactamente. Otra vez. Que nos ayuden a cumplir otra vez. En lugar de dos cuotas, tres cuotas, pónganos cuatro cuotas. Pónganos cuatro cuotas. Pónganos cinco cuotas. Seis cuotas que se las vamos a pagar. Ahí voy, Pedro. Corrígeme, Pedro, porque yo no tengo los conocimientos, no es la que tiene en ese sentido, pero no entiendo por qué, porque se supone que una empresa pequeña es una empresa para la familia vivir de eso. Entonces, yo no entiendo por qué la carga familiar, los gastos familiares, tú no puedes deducirlo del impuesto sobre la renta. Ahí ya habría que ver un especialista en materia tributaria. Es un sistema dirigido. Es una empresa que nosotros tenemos. Es una empresa para uno vivir de eso. Sí, pero eso son los sistemas. Pagamos igual que los ricos, César, el mismo porcentaje. Hay que cambiarlo. Pagamos más. Pagamos más. Proporcionalmente. El ITEVIS, el ITEVIS, quien más paga ITEVIS son los pobres y la clase media. Sí. Exacto. Entonces, proporcionalmente, nos lo explicó Vicente Bengoa hace 25 años. Vicente Bengoa. Vicente está enfermito, ¿verdad? Vicente sí, está en un estado vegetativo. Vegetativo. Sí. Brillante. Brillante. Hay unas complicaciones, don Vicente, doña Consuelo. Mire, una de las cosas que yo tengo, y eso en adición al tema... Ayúdalo ahí, ITEVIS que no ha cobrado, usted le está pagando al estado dinero que usted no ha cobrado. Usted no ha cobrado. Usted paga un ITEVIS a menos de 30 días, creo que son 28 días después de haber facturado, ¿no? Usted paga un ITEVIS o debe pagarlo y usted no lo cobra y el tiempo normal de pago en la República Dominicana que llaman empresarios y me desmientan a mí. 90 días. Que tengo también, soy empresario y Pedro también y bueno, y todos los que estamos aquí... ¿Pero qué empresario de la porra no diga eso? Estamos hablando... ¿Por qué están cogiendo gente presa? Perdón. Tú ves que el Ministerio Público anda embromando y tú dices que yo soy empresario. No, no, pero tranquilo porque tú tienes presa hace mucho y tú eres un experto en la comunicación. Adelante, adelante, Virgilio. Mira, y uno de los temas que yo digo es que no podemos los empresarios en este país estar financiando las facturas que nosotros nos hemos cobrado y aquí el promedio de pago de la República Dominicana es entre 60 y 70 días. Hay un estudio sobre eso, sobre el promedio de pago de las facturas. Público y privado. Nadie paga a 30 días. Entonces, si tú empiezas a financiarte con el ITEVIS, estás pagando interés más capital, peor que un banco. Es mejor cogerle préstamo a un banco que cogerle, dejar de pagar el ITEVIS porque es más caro el monto de interés y capital. Entonces, yo entiendo que una vez recuperado esto, debiera, una vez recuperada esta economía, como dice el presidente Luis Abinader, que va en marcha de forma increíble y como una de las principales economías de América en la recuperación después del COVID, tenemos que ver si le metemos mano a eso porque los pequeños y medianos empresarios no aguantamos financiar al Estado. Tenemos una gran noticia, vamos a terminar con el tema porque hay una gran noticia de vacunación. Adelante. Ay, yo me vacuné ayer, doña Consuelo. Ayer me vacuné porque el presidente Abinader y a la vicepresidenta de la República Te ves muy joven, Pedro. Pero, 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 Pedro, pero, Pedro, pero fue hoy que se anunció que a la clase periodística y de la comunicación iba a ser vacunada y tú te vacunaste bien. El viernes. Atención, atención. El pasado viernes para la que tú te vacunaron por periodista. El periodista, el pasado viernes, doña Raquel Peña emitió una nota donde incluía a los trabajadores de la prensa para ser vacunados en esta etapa por el alto riesgo que los periodistas, sobre todo los reporteros, corren viendo las actividades. A partir del martes, atención, Lea nos está haciendo llegar esta nota de Diario Libre. A partir del martes mañana, 27 de abril, los empleados del transporte público del Gran Santo Domingo podrán vacunarse. Atención. Muy bien. El Ministerio de la Presidencia informó a través de una nota de prensa que la vacunación del sector transporte iniciará el martes 27 de abril en el Gran Santo Domingo y será ampliada a nivel nacional. La vacunación incluirá la cortita de los carros, minibuses y guaguas públicas. Es un sector muy expuesto, Doña Consuelo, pero que además, que además está por su cuenta. No se cumple una sola medida de... Yo lo dije aquí, Doña Consuelo, yo dije, en la guagua están montando no un 70%, como dice la resolución, un 120. En Los Conchitos están montando de nuevo seis personas. Todo el mundo sin mascarilla, a lo que coge el bon, a lo que coge el bon. Pero con el pasaje caro y con el pasaje caro y con el pasaje caro porque no lo han bajado, porque no lo han bajado. ¡Ay, mi madre! Aunque no lo pueden bajar porque esta maldita gasolina sigue subiendo. El diablo. Vanguardia del pueblo, lo último PLD. No, falso. Atención, Vanguardia del pueblo, lo último PLD, esto es Dantes, nuestro querido amigo Dantes. José Dantes, secretario jurídico, aspirante a la secretaría. sigue al director del presupuesto cumplir la ley. No se descarte el sometimiento a la justicia del director del presupuesto por violación a la ley, explica José Dantes Díaz del comité político del PLD. Si el director general del presupuesto no cumple con lo establecido en la ley general del presupuesto número 23720, promulgada por el presidente, será responsable conjunta y solidariamente de conformidad con la ley por los daños y perjuicios ocasionados a los partidos políticos por su actuación u omisión administrativa antijurídica, dice José Dantes Díaz, secretario de asuntos jurídicos del PLD. Hay esperanza antes de que nosotros conversemos con él. Eso está salvado, doña Consuelo. Ya esa situación se salvó porque... Doña, pero ya esa situación se salvó porque se entregaron los recursos a la Junta Central Electoral para remitirlo a los partidos. Había un retraso de cuatro meses. Cuatro meses. Una parte, Ángel, una parte no fue. No, 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 no. Se entregaron lo que estaba pendiente. Cuatro meses de retraso. Pero esto es papel ante la Zeta no está hoy. Eso hay que entenderlo, doña Consuelo, porque mire lo que pasó para que la gente esté clara y también ojalá y pudiera... ¿Dígame? ¿Qué es el Twitter este ahora? Sí, sí, no importa. Puede ser de ayer, pero oiga lo que pasó. El presupuesto solamente aprobó el 50%. Luego Luis coordinó con presupuesto, con presupuesto, acordó completar los 1.260 millones de pesos. ¿Cómo lo iban a hacer, doña Consuelo? Y allí fue donde se dio la situación de tranque con presupuesto, que hay que entenderlo también. Que como usted tiene que hacer un ajuste en el presupuesto en junio, en el presupuesto suplementario, ¿qué decidió el gobierno? Bueno, pagar todos los primeros 630 millones en los primeros 6 meses para luego asignar los otros segundos 630 en ese presupuesto suplementario. Me copió, me expliqué, doña Consuelo. Sí, señor, sí, señor, perfectamente. Gracias, camarada. Que ese era un procedimiento que había que cumplir, doña Consuelo. ¿Por qué Dante lo va a someter si ya está eso? Bueno, quizás por otro tipo de anormalidad, pero eso ya está salvado y se está entregando los recursos. Dante, llámano entonces y no porque usted dice que hay que someterlo. Aníbal Herrera, adelante. No, doña, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Ah, pues vamos a la pausa y venimos con los muchachos.